Muchísimas gracias y muy buenas noches. Terminamos ya la mitad de la semana con una temperatura en los 50 grados, la humedad muy elevada, 92% y la velocidad del viento bastante tranquila. Está a tan solo una milla por hora llegando a nosotros del sureste con el cielo completamente cerrado. Esa nubosidad simplemente el día de hoy no quiso irse, pero lo que sí se fue fue la lluvia. Completamente ya todo se ha movido hacia el este. Tenemos el radar despejado y así va a estar durante los próximos días. Ya se está regresando un sistema de alta presión y también un frente frío, lo que bien le pronostiqué que llegaba ese frente frío. Aquí lo ve detrás de él, vea nevadas en las planicias centrales del país. Para nosotros simplemente vamos a tener aire más frío, pero con la llegada de este también canal de alta presión ya se estabiliza la atmósfera. Tendremos días más soleados, placenteros, un fin de semana pintoresco para que usted lo pueda disfrutar, puede empezar a hacer planes para salir con su familia, hacer una carnita asada o alguna actividad al aire libre. El día de mañana con ese sistema frontal del que le comenté, bueno, pues la temperatura va a descender a los 51 grados. No vamos a sentir mucha diferencia comparada con el día de hoy, que también estuvo muy estable en los 50, 40 grados será la mínima. Ya para el viernes, 63, aumenta bastante la temperatura. Más de 10 grados vamos a sentir esa diferencia de jueves a viernes. Este es el día de transición, el viernes, con la llegada del sistema de alta presión. Por eso la temperatura con un poco más calidad y aumenta aproximadamente unos 10 grados más para el sábado. 74 será la máxima, 52 la mínima y no se diga el domingo. Coqueteando con los 80 grados, vean nada más esto, soleado completamente. Será un domingo muy agradable. Y el inicio de la próxima semana, pues también con la temperatura en los mediados 70. Ya para mediados de la próxima semana llegará otro sistema que va a descender las temperaturas a los 62 grados como temperatura máxima. Ahora le muestro esta gráfica, estas imágenes de la carretera que estará cerrada. Eso es en la 410 Frontage Road, desde la calle de San Pedro hasta la avenida Macaulof. De 9 a 4 de la tarde, por favor, tome ruta alterna, porque la línea de acceso de la 410 estará cerrada, recuerde, de San Pedro hasta la avenida Macaulof mañana 5 de febrero. Esto de mi parte, pase bonita noche.